Música Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de GTA V Como vemos seguimos con Franklin Y vamos a seguir haciendo las misiones secundarias En esta misión pues la verdad no se que vamos a hacer Pero pues vamos a hacerla para saber de que trata Así que vamos a darle ¿Heard que CD de mi chico que te he dado? ¿Qué? ¿Ese chico de Lamar no te haces ya? No, no todavía Debe que estar slacando Él siempre está slacando Él es un tonto, bro Sí, a veces De acuerdo, hablando de tontos ¿Qué te dirías si te dijiste que algunos tontos Que sabías que estaban jugando una pequeña competencia de carrera Y si la suerte hubiera Tiene este muy bonito silver medal con tu nombre en él ¿Cómo diría que vas a culpar a ti? ¿Bronse medal ahí? Pues bueno, se trata de una carrera Este, yo ya traje mi carro personalizado Pues para que se me sea más fácil Espero y con este gane Este Pues nunca he jugado yo carreras Pero No creo que vaya a ser tan difícil Entonces Pues vamos al punto No creo que si los voy a ganar fácil Porque pues La volada me les adelantira Están bien, vienen bien atrás Y eso que no agarre mi Osiris Pegasi Si me hubiera agarrado Uff No La verdad no sé cuál corra más Si el Centorno o el Osiris Pegasi Igual a ver si un día hago un test Ah A ver de qué carro corre más rápido Pero pues Según las estadísticas Creo corren igual Ay Me hubieras dos mil Según las estadísticas Pues corren igual La verdad no sé No creo O pues si no Entonces para que sacan Un carro nuevo En el DLC Algo de diferente Debe de tener Si no pues Puro diseño No creo que sea Entonces pues A ver A ver qué pasa Ah Ya no Ya vamos a la segunda vuelta Y vamos Ah Vienen atrás de mí Voy en primer lugar todavía Pero Vienen muy Muy pegados Entonces Ahora sí Ya voy a tratar de De tratarlo Lo menos posible Y pues quedar en primer lugar La verdad Soy malo Para las carreras No No me hallo Pero sí Lo voy a hacer El intento de pasarlo O sea No es tan difícil No es Hallarle el modo A A cómo manejar Los coches Está Está muy padre Jugar carreras Ya en pocos días Empezaré a subir Videos En online Pues carreras O no sé Duelos a muerte No sé a ver qué Subo ya después Pero ya próximamente Subiré videos así Ahorita Pues me estoy centrando Más en lo que viene Siendo modo historia Y Misiones secundarias Aquí está Ninguno Me ganó Quedó mi carro Todo destrozado Pero bueno Así se ganan Las carreras Bueno amigos Esto sería todo Espero les haya gustado Ya saben Suscríbanse Compartan Y den like Y pues esto sería todo Amigo Y nos vemos Hasta la próxima Bye